El sueldo de la desierta, el sueldo de él, por las calles azules, el puñal de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, el sueldo de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, el sueldo de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, el sueldo de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, el sueldo de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, el sueldo de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, el sueldo de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, el sueldo de él, al desierto de desierto, el sueldo de él, no se repite el descanso solo el mundo en la oscuridad no me pierde toda ciudad de la oscuridad no me pierdas caer como una flecha salvaje me nacer que me muero a tus calles hoy salmigo nacer tan sucesible es el destino de cuñades lo que sus caras persisten me dejarás dormir al amanecer entre entre tus piernas ahora desaparecer que me da que me da que me da que me da un hombre que me da como siempre muchas gracias el aplauso grande se lleva el pleno también en el FNC hay que